No sé si a mí me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a empezar Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Hoy día verás que este rojo de poco se unirá Mucho que pasen los años que la posibilidad El día de la despedida En esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Ni quien me trajo a ti Voy a capturar Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este rojo de poco se unirá Mucho que pasen los años que la posibilidad Por mucho que pasen los años que la posibilidad No dirás que este rojo de poco se unirá No dirás Housing ¡Bien! Con lo que pasen los años que santan Acerta es la hora No dirás Lo que pasen los años Aparecen los años Esa tan solo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!